¡Eh! ¡Eh! Y si no la no sé, algo que para ti, nunca tuvo importancia Y si me pido ver, eso me sucedió, por mi poca experiencia Te vengo a decir, loco amor eres tú, que no haces y no será Te me vas a volar, por el fin repite, de mis ojos la verdad Con tus viejas palabras, voy a darte en la cara, y quedamos abajo Con tus viejas palabras, hoy tuviste la bala, y yo caí por el santo Con tus viejas palabras, te quedamos por esto Que no te salve a rekrypto Y Te voy a tan ayca, pide, voy a hacer tu viaje, desconjado por el sol En tus besos de palabra voy a darse la cara Y te damos la mano Voy a dar las cosas, hoy tu vez me va a dar Y yo voy comenzando Con tus piedras paradas, te regalo por esto Que no te hayas de regreso Y yo voy a enseñar que cuando enfrentas tu viaje Que no te hayas de regreso Con tus piedras paradas Te alarmas muy lejos Con tus piedras paradas, te harás de regreso